El caso de justicia por mano propia se registró en Bogotá, esta vez en el barrio Mandalay, en Kennedy. ¿Qué detalles se conocen, Camila? Lina, televidentes, muy buenas tardes. Pues según la comunidad, estos dos sujetos habían atacado con arma blanca a una menor de edad por robarle el celular. Sin embargo, horas después fueron dejados en libertad ante la falta de una denuncia formal por parte de la víctima. La comunidad del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, tomó justicia por mano propia. Estos dos sujetos fueron sorprendidos por los vecinos que, según ellos, minutos antes habían robado a una menor de edad. En la parte de aquí atrás estaban robando a una muchacha. Sé que le robaron el celular y le sacaron cuchillito a la muchacha. Unos muchachos de los negocios de aquí, de las barberías que quedan sobre la avenida, los alcanzaron a ver y los cogieron. Autoridades llegaron a atender la situación. Sin embargo, al no existir una denuncia formal, los sujetos fueron dejados en libertad horas después. Atacan a personas inocentes, a personas trabajadoras. Entonces, pues, toca enseñarles un poco de esa manera. Ahora, pues, sabemos que se lo llevaron al CAI y, pues, allá como que volvieron y lo soltaron. ¿Por qué la gente no se atreve a denunciar? Aunque este tipo de conducta se ha vuelto común en la ciudad, expertos señalan que este problema radica en la falta de un sistema judicial robusto. Lastimosa y paradójicamente, la justicia sigue siendo el talón de Aquiles de la seguridad ciudadana. Mientras aquí no exista un sistema de justicia robusto que permita que las personas que cometen un delito, ejercen violencia, tengan una medida o una condena ejemplarizante. La comunidad asegura que el parque del sector se ha convertido en un foco de inseguridad. Han atracado, les han robado los celulares. Allá en el parquecito, mucha gente fumando y también atracan, roban los celulares. No, la inseguridad está tenaz. Aunque son conscientes que no se debe tomar la justicia por mano propia, piden a las autoridades más presencia en el sector. ¡Gracias!